La Secretaría de Educación de Veracruz ofrece prácticas de básquetbol en el Club Canguros de Jalapa que se entrena en las instalaciones del gimnasio Mega. A este pueden asistir niños que se encuentran de tercero a sexto año de primaria. Los chicos que cursen quinto o sexto podrán participar en los Juegos Deportivos Escolares próximos a iniciarse en el mes de septiembre. Los niños están en la Liga Escolar Permanente que está próxima a iniciar a finales del mes de septiembre aproximadamente. Los partidos son los viernes, van a ser los días viernes a partir de las 16 horas y hasta las 21 horas y los sábados de las 9 a las 16 horas en los gimnasios Omega y Allende. En el club también pueden entrenarse jugadores que quieran participar en primera o segunda fuerza de la Liga Élite que comprende las edades de 13 a 17 años. Aparte existe la Liga Élite de baloncesto donde participan los muchachos que están en este momento jugando participan en esa liga en la categoría de segunda fuerza. El entrenador Alejandro García hace una invitación para todos los que quieran practicar baloncesto. Además nos dice que esos entrenamientos no tienen costo alguno. Pues invitamos esta escuela está abierta, es un centro de desarrollo dependiente de la Dirección General de Educación Física y de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde invitamos a todos los niños desde 8 años a participar en los entrenamientos del Club Canguros de lunes a viernes de 18 a 20 horas, o sea de 6 de la tarde a 8 de la noche. Es abierta, no hay costo de inscripción, no hay mensualidad, todo es totalmente gratuito. Para el Portal Televisión, Josafat González.